Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tico y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de darle el top y las recomendaciones voy a avisarles que a partir de este vídeo están grabados, editados y programados para subirse. En estreno no, porque no me gusta mucho eso de estreno, pero sí programados para subirse tal fecha. ¿Por qué? Porque voy a estar muy ocupado haciendo unas vueltas de estudio y fuera de mi ciudad natal, así que no estaré por mi ciudad. Entonces dejé muchos videitos preparados, editados y listos para subir. Me rasca la nariz. Y listos para subir. Así que bueno, comencemos. Muchos en mi último vídeo de páginas para ver, ya hoy me dijeron que por favor les recomendará páginas para ver BL, así que bueno. Aquí les voy a recomendar las páginas que yo siempre uso, la verdad, y así evito estar siempre contestándole las mismas páginas como que no, puedes mirar esta y esta y esta y esta. Así que les recomendaré la que yo siempre uso. Primero comenzamos con Dailymotion. Yo siempre les digo que busquen en Dailymotion todos, o sea que sea como que su primera opción. Porque en Dailymotion hay muchas series BL que pueden ver, hay muchas que no tienen derecho a copyright y Dailymotion es como una laguna que a veces sí coge el copyright y a veces no, me explico. Entonces hay muchas series que pueden ver. No sé qué series BL están, pero sé que está Sotus y creo que la primera temporada de Two Mooms, creo, pero sé que está Sotus. Creo que también está la del fantasma que sacó GMMTV hace rato, He's Coming to Me, yo también me la vi por Dailymotion. ¿Y qué más? Están varias, están varias. Esa es la primera página que yo siempre visito si me quiero repetir un BL o si no encuentro un BL, lo busco por ahí. Vamos a la segunda. La segunda es HPM Subblogs. Es un compañero aquí en YouTube que subtitulaba, ya no porque entró a la universidad, entonces dejó la página un poquitito olvidada. Pero, como pueden ver, es una página, digamos que completica, tiene, digamos que los animes que estaban para esa época. ¿Qué animes? Los series BL que estaban para esa época como Uresky y otras ahí. Vamos a seguir bajando. Miren, está Together With Me, está, está, si me explico, hay varias series chéveres. Como pueden ver, también a mi lado derecho está History 2, completa, la donde la pueden ver. También tienen la opción para descargar los capítulos, ¿ok? Yo les recomiendo que los descarguen porque generalmente, ay, los vecinos sí hablan. Ay, no, esos vecinos sí hablan. Menos mal, yo ya descansaré a esos vecinos por un tiempo. Y sí, me motilé. Bueno, está también Dark Blue, Moonlight. O sea, como le ven ahí diciendo, mejor que los descarguen porque en esta página está como que el problema de que como hay muchas series que acoge el copyright, él da la opción para verlas por Dailymotion o por Facebook, pero el copyright llega hasta allá, entonces los eliminan. Pero se queda siempre la opción descargar, así que descarguenlo si no tienen, así pueden. La segunda es una página, digamos, que casi todo el mundo conoce series fanático del BL y es Jacob Subs. Ya se las muestro. Es esta, miren, ya, ya está subieron el capítulo 10 de Two Mooms, subtitulado. Me explico, aquí, Jacob Subs, él es ecuatoriano, vecino mío, jeje. Bueno, no va a ser vecino porque para donde me voy va a ser muy lejos de por acá, pero bueno. Ay, voy a extrañar esto. Bueno, ya, no me va a poner sentimental. Aquí ya tiene varias series subtituladas, él siempre está actualizando, así como que actualiza mucho su página, vamos a bajar un poquito. Miren que tienen varias series y siempre le da la opción para ver y descargar. Si no puedes ver la página, pues te da la opción para descargar. Ay, ese beso de mi niqui. Y lo siento, hay mucha gente que me ha dicho que reaccionara a eso, pero es que ya yo me lo vi aparte. Me explico, yo siempre reacciono al primer capítulo, a una escena, digamos que de besito o algo así, de un personaje que me gustan del BL. Y después sí lo veo bien, reacciono al antepenúltimo capítulo y al último capítulo. Del resto no reacciono, lo siento. Pero miren, también está The Theory of Love completa, están todos los animes que están, y que anime hay BL que están en el momento. Y unos viejitos también. Esas son las tres primeras opciones que yo siempre busco cuando quiero ver un BL. Jacob's Soup es el fijo porque digamos que es el único traductor que conozco que sigue traduciendo hasta el momento. Porque muchos se aburren pues porque es como que un trabajo sin ánimo de lucro, o sea, no les pagan. Este cuarto, YouTube, amigos, YouTube. Yo recuerden que yo les dije que Melo Thailand y GMMTV ya están subtitulando sus series al inglés, pero como pueden ver ahí. Pero al subtitularlos al inglés, ellos dejan la opción para que los fanáticos que sepan inglés, lo traduzcan los episodios mismo YouTube a español. O sea, todo 2 Moons 2 está completo en YouTube subespañol. Solo tienes que darle en el propio YouTube la opción de traducir a Español Latinoamérica y te lo da. Español no, Español Latinoamérica. También está 2 Moons 2 y hay varias series ya también. Ay, Dios mío, estos vecinos me tienen. Menos mal, yo voy a descansar de ellos y voy a descansar de esta bulla y voy a estar. Hay muchas series también que ya están cogiendo, digamos, que esta nueva moda, así para evitar el copyright. Y que estén resumiendo los capítulos y dan la opción para los fanáticos que saben o chino o inglés o ya sea el idioma que está subtitulado el BL para que lo traduzcan al español. Aquí en YouTube puedes encontrar 2 Moons y Theory of Love subtitulados al español. Y están subiendo His Coming To Be a GMMTV, si no estoy mal, subespañol también. Así que YouTube es mi otra opción si encuentro el canal de la serie. ¿Me explico? Porque tu mundo lo tiene en Melo Thailand y pues las otras series son de GMMTV que el canal ese está fijo. Última opción, buscar como siempre, o sea Google es la mejor herramienta del mundo. Buscar en Google, aquí les puse un ejemplo, History to Rainer Wong capítulo 4. Hace día me lo estaba repitiendo por enésima quinta vez. Y miren que me da la opción para verlo por Facebook. La primera opción de HBM Subblog. Él antes de retirarse de esta página de HBM, él dejó muchos BL traducidos en Facebook. Y al parecer el copyright no llegó hasta allá, así que ahí está. Y si no es History 2 o History 1, siempre googleenlo que ahí les aparecen páginas clandestinas donde lo pueden ver o descalcar. Bueno babies, eso ha sido todo. Recuerden que todos los videos que van a subirse de este video en adelante están pregrabados, editados y van a ser subidos. ¿Por qué? Porque no voy a estar en mi ciudad. Voy a hacer unas vueltas de estudio en otra ciudad y de ahí pues hasta donde el viento me lleve. Deseenme suerte. Bueno babies, eso ha sido todo. Deseenme suerte. Y que el Dios Senpai me acompañe. En esta nueva travesía. Adiós. 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 Adiós.